El tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla discurrirá desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián, donde conectará con la línea 1. Con ello, no sólo se comunicará el norte de la ciudad con el Prado, sino con barrios como Nervión y Los Remedios y zonas como Monte Quinto y El Aljarafe. Este tramo norte pasa por cuatro grandes centros sanitarios. Hospital de San Lázaro, Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja y el Centro de Especialidades de María Auxiliadora. El recorrido durará 18 minutos, dispondrá de 12 estaciones y se ejecutará por subtramos. El subtramo 1, entre Pino Montano Norte, Pino Montano y Los Mares. El subtramo 2, entre Los Carteros y San Lázaro. El subtramo 3, en el entorno del Hospital Virgen Macarena. El subtramo 4, entre La Macarena y Capuchinos. El subtramo 5, entre María Auxiliadora y La Puerta de Carmona. Y el subtramo 6, entre Los Jardines de Murillo y El Prado de San Sebastián. En total, 7,5 kilómetros que prevé una demanda de 13,3 millones de viajeros al año. Esta infraestructura supondrá una reducción de emisiones a la atmósfera de 982 toneladas de CO2 al año, gracias a la disminución del tráfico rodado por la ciudad. El proyecto cuenta con una inversión de 1.366 millones de euros. De ellos, 1.300 se financiarán al 50% entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, gracias a la firma de este convenio. Además, la Junta de Andalucía asume íntegramente la inversión en material móvil de casi 65 millones de euros. Dotar a Sevilla y a su área metropolitana de una red de metro completa es uno de los objetivos principales de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz retomó en 2019 el proyecto de ampliación del metro de Sevilla. Para ello, se tuvieron que revisar los proyectos constructivos de la línea 3 del metro, que se encontraban caducados o incompletos. Con una inversión de 3,7 millones de euros, la Junta de Andalucía afrontó su revisión. Pero esto no queda aquí, porque, además del inicio de estas obras del tramo norte en 2023, se finalizará la actuación del proyecto del tramo sur de la línea 3 y su prolongación hasta Bellavista. Y también se licitará la revisión del proyecto de la línea 2, que conecta Torreblanca y Sevilla Este con Puerta Triana en la isla de La Cartuja.